Ahora en la canción que se titula ¡Amor de los Amantes! Amor de los Amantes 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 El mejor solo partido que vivo en un flor y abenoso En tu caso si es tu tiempo yo te voy a amar De que el amor tú eres mi consistida Tengo la luz que te voy a llamar, que el marido me deja de evitar Tengo la luz que te voy a llamar, que el marido me deja de evitar Tengo la luz que te voy a llamar, que el marido me deja de evitar Tengo la luz que te voy a llamar, que el marido me deja de evitar Tengo la luz que te voy a llamar, que el marido me deja de evitar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!